Consejos de Ministro, se procede en formalizar la transferencia de cargo de la ex-premier Violeta Bermúdez Valdivia al actuar premier Guido Bellido Ugarte. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente del Consejo de Ministros, señor secretario general, señor notario, estimados amigos de días presentes. Bueno, un día vamos a formalizar la transferencia de gestión gubernamental que se ha iniciado hace ya, en varias semanas, de parte de la gestión del Poder de Recesión y Emergencia dedicado por el presidente Francisco Cagastis, se inició a finales del mes de mayo con la confirmación del equipo de transferencia y ya posteriormente en las últimas semanas con la incorporación del equipo revisor. Yo, además de cumplir con lo que se ha determinado de acuerdo a las normas de Contraloría, he traído, señor presidente del Consejo de Ministros, un informe de nuestra gestión gubernamental, este informe da cuenta de las metas que se trazó el gobierno de transición y emergencia y además de los resultados obtenidos que le dejo como una muestra, además de lo que ha sido política del gobierno de transición y emergencia, es decir, hacer una transferencia con transparencia. Cumplimos la ley, pero también queremos dar nuestras lecciones aprendidas para que la nueva gestión gubernamental pueda construir sobre el camino ya avanzado. Muchas gracias.